Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, que mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí, mi corazón puede sentir. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí me dejando. Sé que te br埋ame.